El tema que trataré en este video, será completamente diferente a lo que he estado subiendo desde el inicio del canal, ya que en esta ocasión no te vengo a hablar de alguna historia de terror, o de algún caso de misterio, lo que verás a continuación, va mucho más allá, ya que nos adentraremos en uno de los lados más oscuros del arte, la interpretación de lo que estás a punto de ver, quedará a tu propio criterio, prepárate, porque esto empieza ahora. El arte, esa bellísima invención humana, es una de las pocas cosas que demuestran que los seres humanos no somos del todo seres malévolos, ya que esta maravillosa forma de expresión ha sido la incubadora de artistas tan grandes, cuyos nombres fueron enmarcados con letras de oro en los anales de la historia humana, y cuyas piezas de arte demuestran lo que la humanidad puede lograr cuando no utiliza su privilegiado intelecto para crear formas de aniquilar al prójimo. No obstante, cuando veas los cuadros del artista que estoy a punto de nombrar, muy probablemente tu subconsciente, será transportado a una dimensión llena de sensaciones calofriantes y estremecedoras. Sidislaw Beczinski fue un artista polaco, nacido el 24 de febrero de 1929 en Zanoc, al sur de Polonia. Aunque en sus inicios practicó el arte abstracto, fue su entrada al surrealismo, lo que le valió la fama internacional. La colección artística de este hombre nos transporta un universo lúgubre, sacado del más profundo de los avernos. En ella, podemos encontrar parajes desérticos de ultratumba, poblados por seres amorfos de aspecto cadavérico, donde también podrás apreciar, extrañas construcciones en ruinas, de antiguas y abandonadas civilizaciones, cuyas formas, te harán recordar aquellos paisajes carentes de vida, que adornan lo más profundo de tus pesadillas. Beczinski utilizaba pintura al óleo y acrílica que luego plasmaba oníricamente sobre paneles de aglomerado que él mismo elaboraba. De más está decir que muchos de sus cuadros tienen una composición sumamente aterradora. Sus pinturas son puro surrealismo de visión apocalíptica. Se cree que sus majestuosas obras estaban basadas en experiencias reales, producidas en sus mundos internos, mientras se encontraba bajo un estado de coma. Uno de los hechos más representativos de su vida sucedió en el año de 1997, cuando un arrebato de autoconciencia quemó una amplia selección de sus obras en el patio trasero de su casa, sin dejar ninguna documentación sobre ellas. Posteriormente, confesó que se trataba de obras demasiado personales e insatisfactorias, por lo que no quería que absolutamente nadie las viera. A principios de los años 60, Beczinski empieza a incursionar en el terreno del surrealismo, dejando atrás el arte abstracto. Con el pasar de los años, su arte empieza a ser exhibido en varias exposiciones artísticas de toda Polonia, y su fama logra traspasar las fronteras de su país, convirtiéndose en un pintor de fama internacional y transformándose en el representante artístico por excelencia de Polonia. Sin embargo, no todo fue color de rosa en la vida de Beczinski, ya que los últimos años de su existencia fueron muy amargos y devastadores. Su mujer, Sofía, falleció en el año de 1998, y tan solo un año después, en la víspera de Navidad, su hijo, Thomas, un popular presentador de radio, acabaría con su propia vida suicidándose. El propio Beczinski fue el que encontró el cadáver de su hijo. La vida de este increíble artista llegaría a su fin el 21 de febrero del año 2005, cuando fue asesinado a sangre fía con 17 puñaladas en su apartamento en Varsovia por parte de dos adolescentes, identificados como Robert Kupiak y uno de sus amigos, por motivos tan tribales que involucran la negativa de un préstamo por parte de Beczinski adolescente. Como opinión personal, debo decir que este es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, la forma en la que representaba la vida en sus obras, así como la esencia de los paisajes y los personajes que adornaban las mismas, logran crear una atmósfera y un sentimiento de soledad, sufrimiento y tristeza, que solamente un genio como él, pudo lograr. Si eres adepto a lo lúgubre y macabro, te recomiendo investigar más acerca de la obra de este excepcional artista por tu propia cuenta. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal dando click al banner de arriba, para ver más contenido como este. Añadete mis redes sociales para estar al pendiente de las noticias del canal, los links los encontrarás en la descripción. Te estaría muy agradecido que compartieras el video, y si crees que lo mereces, dale un pulgar arriba. Todo esto que no te costará mucho, será una inmensa ayuda para mí. Gracias por ver el video. Hasta pronto.